...señoras y señores, que derroche de arte... ...en este noveno campeonato de Europa de baile retro... ...una noche muy especial... ...donde con antelación al día de Andalucía... ...se ha dejado ver en este palacio de San Miguel... ...el arte andaluz, a través del baile de las sevillanas... ...van a poder ver ahora una demostración... ...de sevillanas boleras, de la escuela bolera del siglo XVIII... ...de la escuela bolera del siglo XVIII... ...and la escuela bolera del siglo XVIII... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!